Manuela Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor Manuela Como espina en primavera, como luna llena eres mi amor Manuela Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor Manuela Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso, no no nadie, porque cada día me espera La altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Cada día, cada instante, mi ilusión más grande será Manuela Solo pienso, solo vivo, solo sé que existo por mi amor Manuela Manuela Desde que llevo a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela Soy dichoso, no no nadie, porque cada día me espera La altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela Soy dichoso, no nadie, porque cada día me espera La altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela ¿Estás cansada? El viaje fue muy largo Ahora, ahora vas a tomar algo que te va a hacer muy bien Dios Ahora tomarás la medicina y te dormirás un rato No quiero No me importa que lo quieras La vas a tomar igual No debía haberte hecho caso Estás en condiciones todavía de moverte tanto No me importa ¿Qué quieres? ¿Quedarte muda otra vez? Si te cansas y tomas frío, te puedes quedar sin vos para siempre Ahora verás Verás lo que te ha hecho Jacinta Este brebaje Este brebaje es milagroso A ver Incorpórate un poquito Así Un poquito más Así Es milagroso Prueba 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 Así Así Otra vez Ahí está Después Voy a cambiar las ventas Toma tú ahora Tú solita Toma un poquito más Es milagroso 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 Así 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 mi amor Así 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 Yo voy a volver a esa casa Lo juro Voy a volver al lugar que me pertenece A mil hogar ¿Te sientes mejor que el médico te vio? Me siento mejor porque tú estás aquí conmigo Tienes que volver a Buenos Aires No sin ti ¿Y tu mujer? Morió No sé qué decirte Todo es terrible Yo sí sé qué decirte Isabel murió en un accidente En el río Murió abogada Fue terrible Pero yo te amo Manuela Te amo a ti Y quiero casarme contigo Necesito saber si Si me quieres Necesito saber si Tú me quieres todavía Yo Si te quiero Fernando Claro que te quiero Nunca Nunca te pude sacar de mi corazón Nunca Rudy 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 me quiere Yo Yo también lo quiero Pero de otra manera Yo no le quise hacer daño Pero por qué me hiciste esto Por qué no me buscaste antes Por qué no me escribiste una carta Fernando Te escribí una carta Te enví una carta No, no me mientas Nunca me llegó ¿Quién es? Permiso, Mercedes Me tomé la libertad De pedirle a Luisa Que te trajera un té Está bien, gracias Estaba pensando en Corrado Y en todo lo que hubiera sufrido hoy Menos mal que todo esto le fue evitado Está bien, Mercedes Es que yo creía conocer a Manuela Y de pronto entra ese hombre Y su vida lo destruye todo Lo ama, Mercedes Lo ama Me parece que a ti te cuesta aceptar el amor En este momento no creo ni en el amor Ni en el afecto Ni en nada Perdóname, Rafael Pero prefiero estar sola ¿Y para qué me llamó? El señor Emilio Estuvo haciendo averiguaciones Acerca del accidente Acerca del accidente Según él El señor Salinas Podría aparecer como sospechoso Porque el señor Salinas sabía Que el barco no estaba en condiciones ¿Y tiene pruebas de los señores? Claro, claro ¿Y tiene pruebas de ello? Sí, lo aseguró el marinero ese, don Socomensiciano Sí Sí, sí, sí He hablado con este buen hombre El señor Emilio Fíjese, a usted le voy a contestar Lo mismo que le contesté a él, ¿no? No creo que haya pruebas como para inculpar a alguien Ni en el caso que las hubiera El señor Salinas y toda su familia Son tan poderosos como para que no nos pongamos a jugar con ellos No sé si... Yo creo en la justicia Yo no tanto, ¿no? Este... Bernarda, usted es una mujer que ha sufrido... Ha sufrido mucho... Y el dolor, el dolor enseña Oh, sí, sí A esperar Por ejemplo, ¿no? La paciencia es la madre de todas las virtudes Ya llegará el momento en que... Usted y yo vamos a recoger nuestros beneficios, ¿eh? Tendrá que esperar, doctor Porque Isabel Está con vida Bueno, si usted lo dice, este... Bien, este... Me voy a retirar, ¿eh? Me voy a retirar, este... Espero que esté satisfecha con todo lo que hemos conversado En cierta forma, sí ¿Lo acompaño? No, 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 por favor Conozco el camino No, faltaba más Gracias Ah, qué bien Yo tratando de evitar que la casa reviente Y tú comiendo tranquilamente un sándwich Estaba muerto de hambre ¿Cómo está todo, Mariana? Ay, un poco peligroso Pero... ¿Qué va a ser? ¿Y a Rudy? ¿Lo has visto? Salió, pero no me dijo a dónde Ah, pobre Rudy Hay tradición en tu familia De dejar plantados a los novios en el altar, parece, ¿no? No Que yo sepa Conmigo no te lo recomiendo ¿Cómo? Nada, nada ¿Quieres casarte conmigo? Por supuesto que sí, o no lo sabías ¿Y cuándo, cuándo? ¿Y cuándo, cuándo? Ay, qué burla ¿Cuándo? Bueno, todavía hay que arreglar algunas cosas Tú sabes Con tu papá ¿Me quieres? Claro que te quiero ¿Y esta es la casa donde tú naciste? Sí Donde nací Y crecí ¿Y la vas a extrañar? Sí Pero volveremos, ¿verdad? Sí Volveremos Pero con nuestros hijos Sí Sí Sí, mi amor Pero ahora Tengo que pensar en nosotros En ¿Qué haremos tú y yo? ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo Ya voy, mamá Quiero que vengas ya Ya voy, mamá Ya no, tu padre está Que no me puedes atender Mamá Mamá Porque nunca me podrás explicar Que hacía ese hombre en tu cuarto Así que no me digas nada Mamá, tú no tienes ningún derecho A entrar así en mi habitación Y tú sí tienes derecho A meter ese hombre en tu cama Mamá, es el hombre que yo amo Es un hombre casado Ya no ¿Qué quieres decir? Su mujer murió Ah, Manuela Ya una vez te mintió Lo único que yo sé Es que ahora vino a destruir La felicidad de esta casa No, mamá No vino a destruir Vino a buscarme Y no sabía que yo me casaba ¿Por qué no me entiendes, mamá? Porque no quiero entenderte Porque estoy harta De escucharte Para que me digas siempre lo mismo Cuando pienso en tu padre Se me revuelve No nombres así a papá Sabes que me hace mucho daño Y tú sí puedes destruir La vida de Rubí Y puedes destruir la tuya ¡Sácalo! Sácalo de esta casa Que se vaya Pero, mamá ¿Por qué? No te metas, Mariana No te metas Mamá, no me hagas cometer una locura Mamá, no quiero hacerlo Ah, no A mí no me vas a hacer responsable De lo que ocurrió hoy en esta casa La única responsable eres tú Así que ocúpate muy bien De revisar tu conciencia Ven Hola, Bernarda ¿No vio a mi marido? Se levantó esta mañana muy temprano Y salió Bueno ¿Se siente bien? No Tengo una ausia, no sé Tendré que irme, hijo ¿Quiere que le prepare un té? No Bueno, sí, sí, sí Ay, no, no me prepare nada No ¿Sabes, señora Teresa? Estaba mirando el cuadro Y yo creo que Habría que restaurarlo ¿Por? Y en tantos años Se ha cuarteado la pintura Es una lástima que una obra así Se vaya deteriorando Bueno, la verdad que yo no lo veo nada deteriorado Sin embargo, no está igual Que cuando lo pintó el señor Wilson, ¿no? Bueno, a mí me parece verdad que usted exagera ¿Qué cree, Lidia? El señor Fernando estaría completamente de acuerdo conmigo Sí, pero no está el señor Fernando Me voy a mi cuarto Me despierta a las cinco Que viene tía Gabriela Gracias Está bien, está bien, señora Manuela, ¿qué pasa? Tuve una discusión con mamá Pero muy fuerte Quiero irme de esta casa Manuela Muy rápido todo esto Es muy apresurado Si yo pudiera hablar con tu madre No, ella no quiere hablar contigo Sabe lo que pasó en Roma Y no puede perdonarte Si yo pudiera explicarle realmente Todo lo que pasó y cómo fue No, Fernando, no No le puedes dar ninguna explicación Ella no la quiere Pero Manuela Todo esto es tan difícil Tú a punto de casarte con Rudy Yo entrando en la iglesia Parando la ceremonia Manuela, entiéndelo No es fácil No es fácil, mi amor ¿Qué te pasa, Teresa? ¿Tienes dolor de estómago? No sé, no sé si exactamente en el estómago Creo que es un poquito más arriba No sé Vesícula No sé, no sé, tía Mañana voy a ver lo del doctor Villa A ver qué me dice Pero si tienes una cara estupenda Resplandeciente Sí Estoy divina, tía Estoy horrible No, no sé Ay, tonterías Por Dios Ay, Bernarda Por favor Dígale a Felisa Que ha hecho una torta exquisita Se lo diré, señora Tía ¿Sabes que a Bernarda Se le ocurrió restaurar El cuadro de Isabel? No No, yo Lo que pasa es que Yo pienso Que conservando bien el cuadro Es una manera de Conservar bien su recuerdo, ¿no? Está bien Está bien, Bernarda Usted me gana Me gana Llámelo a Wilson Y que se encargue de todo Gracias, señora Bernarda Le dice a Felisa Que me mande un poco más de torta Porque está Siliciosa No, no, no Para mí no No quiero nada Bien ¿Pero qué pasa? Estás tan preocupada ¿Fernando? Sí, también por Fernando Leopoldo Tanto se nota No No olvides que yo soy Bruja No, no No andan bien las cosas Estamos muy mal Bueno Parece que llegó el momento De De admitir el error, ¿no? Ay, por Dios El hecho de que Leopoldo Tenga Unos años menos No Unos años menos, tía Bueno, pero no eres la abuela Ay, por favor Como si lo fuera Ay, por Dios No puedo dejar de pensar En la diferencia de edad Que nos separa Buenas tardes Hola Hola, tía ¿Qué tal, querido? Por el silencio que se hizo Cualquiera diría que estuvieron Hablando de mí, ¿no? No No, para nada ¿Quieres tomar una taza de té? Bueno ¿Cómo estoy? Bien Muy bien No es un milagro Son las manos de Jacinta Ahora te voy a poner esta venda Que es más chica Así te vas a sentir más cómoda Escúchame Alcánzame La tijera Allí, Isabel En ese cajón está la tijera Ahí Así, Jacinta Haz este trabajo Y todo va a salir bien Así Así ¿Ve? Ya estoy casi terminando de arreglar esto Muy bien Muy bien Muy bien Jacinta prepara todo Siéntate Siéntate Así Vamos a sacar esa venda A ver A ver A ver A ver Cómo está acá A ver A ver Ahí está Ahí está Acuérdate de Jacinta Que tiene esas manos mágicas Alguna vez tomó un poquito de grapa Pero poca La verdad que poca, Isabel Ahí está Ahí está Ahí está Y ya terminamos Bueno Bueno, bueno Ahora Jacinta Te va a poner Una pomada Aquí está ¡Aaah! ¡Eso es! 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 Hola ¿Dónde estabas, Mariana? Ahí, tratando de poner un poco de orden ¿Y cómo te ha ido? Mal Sí, yo Escuché toda la discusión Fue sin querer No, no te disculpes Si los gritos se deben haber escuchado hasta en el pueblo Oh, estoy preocupada Por mi amor Yo nunca escuché a tía Mercedes y a Manuela discutir así No sé, tengo miedo que tanta intolerancia obligue a Manuela a hacer una locura Pero no entiendo, ¿qué locura? Ay, no sé No sé, tengo miedo que se vaya para siempre Que no vuelva más Ay, Fernando, mi amor Déjame hacer las cosas a mí Estás mal todavía No estoy tan grave, ¿no? Vamos, siéntate Déjame hacer a mí las cosas sola Nunca pensé que me iba a ir de la casa de esta manera Si no me siento tan culpable que... ¿Culpable por qué? Las cosas tenían que pasar así ¿Por qué las separaciones eran tan terribles? Supongo que intentarás hablar de nuevo con tu madre, ¿no? Sí Pero yo estoy segura que ella no va a querer hablar conmigo Se lo vi en su cara, Fernando ¿Pero qué piensa mi mamá de mí? Que yo soy una loca Quizá piense de mí que soy un viejo villano con bigote Que viene a raptarle a su niña bonita rubia ¿Sabes qué me hace reír? Mi amor ¿No prefieres quedarte y que yo luego vuelva a buscarte? No, no Me quiero ir contigo esta misma tarde Manuela, ¿estás segura? Sí, estoy muy segura Nunca estuve tan segura como ahora, Fernando Mi amor ¿Me dices que te sentías mal? Sí ¿Qué pasa? Tengo, no sé Siento algo en el estómago Ay, ay, ay ¿Me engañaste hoy? No Qué rápido contestás No te creo Bueno, si ya no me crees, ¿qué podría decirte? No, no sé, qué sé yo No sé si te creo, no te creo Lo único que sé es que cuando salí de casa pienso que me engañás con la primera chica joven que se te cruza en el camino Pero otra vez con la misma historieta ¿Cómo? Sí, por favor Estoy aburrida Estoy harta de estas escenas de celos y de sentirme, no sé Lo querida, despreciada ¿Algo más? Lo que ahora me vas a decir que también estoy contigo por tu dinero y toda esa historia, ¿no? Sí No sé, no sé, no sé nada No sé si creerte o no creerte Lo único que sé es que lo nuestro no funciona más Esto no es vida ni para ti ni para mí Y bueno, ¿qué quieres? ¿Que nos separemos? Sí, eso quiero Mi amor Yo te quiero Yo también te quiero Creo que no, no podemos seguir así Pensé que nunca me ibas a decir Mamá Tu madre no está aquí ¿No sabes dónde está? No Rudy No quiero hablar contigo Rudy, yo... ¿Yo qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Vas a pedirme disculpas? ¿Qué vas a decirme? ¿Que regresó el hombre de tu vida? ¿Eso? Quiero que sepas Que Fernando y yo nos iremos hoy mismo de acá Es lo mejor que puedes hacer Irte Tal vez Más adelante Podamos hablar de esto Cuando estemos más tranquilos No No Conmigo no Conmigo no vas a hablar nunca más en la vida, Manuela Me costó muy caro Me costó muy caro todo esto Me costó muy caro Todas las atenciones que te brindé Me insultaste Yo nunca volveré a ser el mismo de antes Nunca Yo te juro que no quise hacerte daño Pero lo hiciste No hubo piedad para mí ¿Por qué no puedes comprenderme? Comprender Yo no quiero comprender nada, Manuela Yo no quiero verte nunca más No quiero verte nunca más en la vida ¿Me entendiste? ¡Nunca más! ¡Nunca más! Yo no te quise hacer daño No quise No quise hacerte daño No quise Mamá Queremos hablar contigo Lo sé Me dijo Luisa Lo que no sabía es que también estaba este señor ¿Por qué eres tan dura? Lo viste a Rudy Mejor dicho, a lo que queda de él Sí, lo vi ¿Las valijas? ¿Te vas? Nos vamos, mamá En realidad, señora Apenas podamos Nos vamos a casar No estoy hablando con usted Ni quiero hacerlo No me quiero despedir así ¿Qué pretendías? ¿Que te dé un beso? ¿Que te desee lo mejor? ¿Por qué no eres más comprensiva conmigo? Yo Te vas de casa como si fueras una ladrona Dejando a Rudy destrozado Con un hombre al que nadie conoce Y yo tiene que ser la que comprende Mamá, no me quiero ir así Dame la bendición No No te daré la bendición Ni un beso Ni ninguna otra cosa Que te haga sentir que acá nada ha sucedido Mamá Y ahora perdónenme Pero tengo mucho que hacer Mamá Mamá Traje algo Que te va a aliviar mucho Estuve juntando barro En el mismo fondo del río Y no es un barro cualquiera No Es finito Finito Como las mismas babas del diablo Ahora te voy a hacer Este brebajo especial Jacinta sabe A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Qué olor a demonios tiene esto! Acá tengo otro Espérate, espérate Aquí 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 está Aquí está A ver ¡Ah! Sí Eso ¡Ah! Ahí está Ahí está Muy bien Alégrate, Isabel Con esto Te sentirás distinta Yo no le creo nada ¿Haces mal? Usted dijo que iba a curarme Y me convirtió en un monstruo Te salvé la vida ¿Para qué? ¿Para qué quiero vivir con esta cara? ¿Por qué no me dejó morir? Me vas a llamar, ¿no? Sí Lo antes posible Prométeme que le eras feliz Porque si no Voy a ir yo misma Y te voy a golpear la cabeza Prometo, prometo, prometo Mariana Sí Habla con mamá Está muy mal Ay, yo también Bueno Yo voy a hablar con ella Y antes de lo que supones Va a cambiar de idea ¿Sí? ¿Y Rudy? A Rudy No le va a ser tan fácil Aceptar las cosas como son Pero... Sí, lo sé Los que sí Tendría que pedirles Es un favor Como dejé el auto En el pueblo Si no se acercan No, pero yo lo llevo No, no hay problema Ay, gracias Bueno, porque después de todo Soy un chofer experto Ay, qué tonto Ay, Luisa Te voy a extrañar, Manuela Yo también Te voy a extrañar mucho Bueno, basta Basta, basta de llorar No Yo voy a llamar Y voy a dar mi dirección Me vas a visitar, ¿verdad? Que seas muy, pero muy feliz Muy feliz Y tú también Pero muy feliz Y usted también, señor Fernando Gracias, gracias Muchas gracias Bueno Nos vamos Sin llorar Vamos Vamos Sí, gracias Por aquí, señor Wilson Gracias Voy a llamar a la señora Teresa Cómo no Permiso Gracias Bernarda, ¿cómo está usted Tanto tiempo? Señor Wilson Efectivamente Hace mucho tiempo Que no nos vemos Sí, así es Bueno, he estado mucho tiempo En el exterior Y ahora he vuelto Para enterarme Que Isabel murió Le agradezco mucho Que haya venido Apenas recibido mi llamado Lo que pasa es que Que no podía soportar más Ver tanta, tanta belleza Deteriorarse día a día Bueno, yo no exageraría Exagerar Mire Esa boca Esos ojos Ya no tienen Esa luz Esa luz Que iluminaban toda esta sala Sí Sí, sí Es posible Bueno, mis ojos No son los de antes Los que reconocieron en Isabel A una de las mujeres Más bella del mundo ¿Le llevará mucho tiempo Restaurarlo? No No, creo que no Comenzaré mañana mismo Tendremos que llevarle El cuadro a su taller No No, lo haré aquí mismo Si a ustedes no les molesta Por supuesto No Oh, Dios mío Será lindísimo Verlo trabajar aquí Sí, sí Será maravilloso ¿Qué es eso? No quiero que tomes esto como una intromisión de mi parte, Leopoldo. Pero... Bueno, tú sabes que yo soy amigo de los Salinas de toda la vida. Sí, ya sé. Por lo que sé... ...las cosas entre ustedes no están del todo bien. No. Nos vamos a separar. ¿En serio? Sí, qué sé yo, creo que no van a pasar muchos días. Y además me imagino lo que estás pensando. No lo puedo creer. Vamos, Antonio. Si todos ustedes apostaban a ver cuándo Teresa se iba a cansar de mantenerme. Y también todos ustedes sabían... ...que yo me casé con Teresa por... ...su dinero. Admiro tu franqueza. Sí. Pero ahora la quiero. Y te juro que la quiero. Y no sé... ...no sé cómo hacer para no perderla. ¿Se lo has dicho? No. Pero ella ya... ...ya no cree en mí. Es demasiado tarde. Le traje un té, señor Wilson. Pienso que le viene bien descansar un poco, ¿no? Sí, gracias. Sucede que... ...cuando trabajo el tiempo pasa volando. Ya lo sé. Varias veces pasé por aquí y usted ni siquiera se dio cuenta. Ah. ¿Qué le parece? ¿Cómo está quedando? ¿Le pasa algo, Bernarda? ¿Se siente bien? Bernarda. ¿Qué pasó? Sí. Por favor, ayúdeme. Bernarda. No. No le hizo. Lorenzo, por favor, llama al médico. No, 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 no. No llame de nadie. No llame de nadie. Mi amor. Estoy bien, estoy bien. No llame de nadie. No. 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 No llame de nadie. Como sueños son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espira en primavera, como luna llena eres mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tienen mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera. La altura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela.